Carolina Giraldo Navarro, más conocida artísticamente como Carol G, nació en Medellín el 14 de febrero de 1991. Es cantante y compositora de reggaetón, pop y trap latino. El padre de la colombiana es músico. Desde temprana edad tuvo interés por la música. Estudió en el Colegio Calasanz Femenino. En el 2006 participó en el reality show Factor X y vio en él una oportunidad de seguir en el mundo de la música. Gracias a su participación obtuvo su primer contrato discográfico con Flamingo Records en Colombia, Tiamon Music en Puerto Rico. En su primer año fue invitada por el DJ Kyo a ser telonera de los conciertos de Don Omar en la ciudad de Cartagena. En una ocasión J Balvin se presentó en la fiesta de 15 años de una prima suya y cantó una canción con él. Estudió música en la Universidad Antioquia y Mercadotecnia en Nueva York durante tres meses. Lanzó su primer sencillo en el 2007 llamado En la playa bajo el sello Diamond Music, el cual tuvo un video musical. Fue invitado por DJ Kyo a abrir los conciertos de Dari Yankee en su gira por Colombia, el cual se dio durante finales del 2007. En el 2008 lanzaría su segundo sencillo titulado Por Ti con un video musical acompañado. Durante el 2009 lanzó más sencillos como Dime que sí, Así es el amor y Me ilusioné pero sin éxito alguno. En el 2018 lanzó el video musical inspirado En la jungla para su sencillo principal de su segundo álbum de estudio Pineapple. Fue producida por ella mismo y Alejandro Sky Ramírez. En el 2018 lanzó los sencillos culpables con el rapero puertorriqueño Anuel AA y Mi Cama. Culpables alcanzó el puesto número 8 en las canciones de Billboard Hot Latty, mientras que el remix de Mi Cama con J Balvin y Nicky Jan alcanzó el puesto número 6 en el mismo gráfico. El 15 de enero del 2019 lanza su canción secreto con Anuel AA. Lanzó el álbum Usain el 3 de mayo del 2019 bajo la producción de los productores Ovi on the Drooms, Andrés Torres y Mauricio Reginfo. El disco que fue previamente promocionado con los sencillos Pineapple, Mi Cama, Culpables y Créeme, debutó en el puesto 54 de la lista Billboard 200 y en el puesto 2 de Top Latin Albums. En julio del 2019 colaboró con Manuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin en la canción China, pista que fue incluida en la lista Rolling Stone en los 10 mejores videos de música latina de julio. Su colaboración con la rapera estadounidense Nicki Minaj en la canción Tusa fue certificada 10 veces platino-latino por la Recording Industry Association of America. En octubre del 2020, Karol G estrenó Bichota. El sencillo escrito por ella junto a Ovi on the Drooms alcanzó la posición máxima en la lista argentina Hot 100 en diciembre del 2020 y entró en el Top 10 de Billboard Global 200. A fines del 2022 se lanzan dos colaboraciones del artista. La primera fue Freaky junto al canto autor colombiano Fade. La segunda fue No te deseo mal junto al rapero Eladio Carrión. El 10 de febrero del año próximo, junto a Becky G lanzó el hit mundial Mami, un sencillo que en poco tiempo obtuvo mucho éxito y que cuenta con más de 250 millones de reproducciones en YouTube. Próximamente, la artista colombiana lanzó el sencillo Un viaje, una colaboración con JR, Alejo y Mofa. El próximo hit fue Provenza. El sencillo fue lanzado el 22 de abril de ese mismo año. En poco tiempo se posesionó en el Top 10 Global. Al poco tiempo de lanzamiento, Karol G anuncia por sus redes que llega a una nueva etapa en su carrera KG4, La Bichota. Se despide del pelo azul y posteriormente lo tiña de rojo. En agosto del 2018 conoció al rapero puertorriqueño Anuel AA en el set del video musical de su canción Culpables. Esto se dio un mes después de la liberación de prisión de Anuel AA. En enero del 2019, la pareja confirmó su relación. El 25 de abril del 2019, llevó a los premios Billboard de la música latina con un anillo de bodas de diamantes confirmando el compromiso de la pareja. En abril del 2021, hizo oficial el fin de su relación con Anuel AA. El resto ya lo saben, aquí no hay espacio para Jailene. Karol G cuenta con 29 millones de suscriptores en YouTube y en Instagram con más de 58 millones de seguidores. El 19 de febrero se presentará en el festival Viña del Mar junto con Paloma Mami. El 11 de marzo y el 12 de marzo estará en PR. Si quieren comprar sus boletos para poderla ver en Viña del Mar, pues les recomiendo que puedan adquirirlos por .ticket.com. En PR las entradas pues ya están agotadas. Para Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Gracias por ver el video